querida comunidad hoy tenemos una invitada especial que se llama mariela ya se va a presentar ella misma yo lo que sí que voy a hacer es presentarla tal y como la conocí que la conocí en el año 2017 en fortaleza íbamos a hacer el congreso de hecho era el segundo congreso de educación biocéntrica que se organizaba en fortaleza y allí nos conocimos y luego pudimos convivir juntas en la actualización del curso que hizo que se organizó la universidad biocéntrica como la actualización del modelo teórico de educación biocéntrica y estuvimos ahí en playa redonda conviviendo durante una semana entonces qué puedo decir yo de mariela pues ella ya se presentará con las cosas que ella le guste compartir con toda la comunidad pero yo lo que sí que puedo decir de mariela es que tal y como yo la siento me parece que es una mujer muy transparente con una gran capacidad de decidir y de hacer aquello que hace muy coherente y valoro mucho una virtud de mariela que es la discreción a mí me parece que mariela es una mujer discreta pero cuidado que cuando decimos discreta no quiere decir invisible sino que quiere decir que en su discreción ella hace y hace y hace porque ahora luego ahora nos lo cuentan o mariela pero el primer encuentro de educación biocéntrica de hecho se hizo en argentina si no me equivoco no cómo va cuéntanos lo tú cuéntanos lo primero una alegría enorme compartir contigo este espacio este camino este reencuentro así que estoy feliz feliz de la vida y ese encuentro con la educación biocéntrica para mí eso son las catas los pájaros de mi jardín que suena yo me encontré con la educación biocéntrica en el año 2003 en un curso que organizó estela piper no en córdoba ahí conocí a ruth cabalcante y me enamoré me enamoré de la educación biocéntrica de ruth que para mí ha sido una guía una maestra una mujer increíble con una fuerza envidiable y con una sabiduría que plasma en todo lo que hace entonces a partir de ahí yo no tenía nada que ver con con la educación soy abogada en el 2001 apareció la biodanza en mi vida y bueno hasta el día de hoy son los caminos que he recorrido y ese impacto de descubrir que existía algo como la educación biocéntrica yo lo quise traer a mi pueblo a mi gente a compartir esa maravilla así que bueno trajimos a ruth a dar unos cursos a mendoza fue un éxito entonces hablamos en la universidad nacional de cudo que es una de las universidades más prestigiosas del país les encantó la propuesta y ahí hicimos el primer congreso de educación biocéntrica en el año 2015 octubre del 2015 fue un encuentro muy bonito porque bueno abrir claustros académicos a esta nueva propuesta generó un cambio interesante y a partir de ahí seguimos soñando con expandir lo biocéntrico la educación biocéntrica y lo que a mí más me maravilla es que hoy no solamente se aplica en ámbitos académicos o sea es una educación para la vida para la mía para la nuestra para la de todos entonces siempre pensé donde hay más de dos personas se aplica la educación biocéntrica con su modelo teórico sus categorías sus principios pedagógicos entonces hoy hablar de lo biocéntrico es hablar de ese cambio de paradigma en el que estamos inmersos no te escucho para no molestarte pues me encanta oírte me encanta oírte hablar de tal como cuentas de esto porque en realidad es educación para la vida como tú cuentas como tú cuentas entonces cuando tú cuando tú te sumerges en la educación biocéntrica qué ocurre en tu vida qué le pasa a tu vida cuando encuentras a la educación biocéntrica que te enamoras de tal manera que quieres llevarla a tu pueblo y por qué por qué eso cuéntanos porque es una profunda conexión con la vida con el placer de vivir porque te te pone en un lugar diferente saca lo más maravilloso que tiene el ser humano que es la afectividad entre otras cosas ¿no? a mí lo que me impactó es el desarrollo de la inteligencia afectiva la manera de aprender desde una corporeidad vivida de que toma el ser humano en todas sus dimensiones o sea abarca al ser humano en su totalidad ¿no? desde cuerpo emociones mente espíritu es una educación que trasciende lo simplemente académico ¿no? no es solamente el conocimiento intelectual no es solo el desarrollo de capacidades cognitivas sino que es el desarrollo de potencias de vida que muchas veces los sistemas tradicionales no desarrollan entonces para mí es me completa me 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 estimula desarrollan mi potencias potenciales de vida que que estaban como como rezagadas y al mismo tiempo una ampliación de conciencia de lo que implica ser hoy un ser vivo en este universo vivo entonces una educación para la vida que te cuestiona lo que digo lo que hago genera vida o no o te mato con mi mirada te aniquilo con mi indiferencia o sea hay muchas formas de estar ausente aún estando presente entonces ese desarrollo de nuestras nuestros dones nuestros talentos nuestras habilidades en en cooperación en solidaridad o sea superar ese antropocentrismo ese paradigma que ya quedó obsoleto hoy la vida nos exige colaborar ser solidarios trascender nuestras diferencias y encontrar espacios de acuerdo el diálogo fundamental o sea a mí me encantó y descubrir los círculos de cultura absolutamente enriquecedores poder escucharnos poder construir juntos el conocimiento entonces fue y es yo creo la educación del futuro siempre la pensé así es lo que el mundo necesita en este momento ¿no? un desarrollo de la inteligencia afectiva porque también hoy tenemos que incorporar la inteligencia artificial ¿no? cómo vamos a convivir con eso y la idea de hacer este congreso es un poco actualizar la educación biocéntrica los tiempos que estamos viviendo tiempos de cambio de transformación de juntarnos abrazarnos y pensar juntos hacia dónde queremos ir entonces la propuesta surgió de reunirnos para cuidar la vida en estos tiempos de cambio trabajarnos en lo individual en lo personal durante estos seis meses ¿en qué puedo yo aportar a qué acción transformadora puedo generar biocéntricamente empezando por mí en mi propia vida en mi ámbito familiar de trabajo para llegar a octubre con una propuesta biocéntrica vivida ¿no? es decir yo soy capaz de hacer mi vida cada vez más coherente entre lo que siento lo que digo lo que hago conectado con esa energía maravillosa que es la vida y entonces ahí surge una pregunta ¿no? porque después de estos tiempos tan difíciles de pospandemia guerras el drama de las migraciones uno se pregunta ¿qué es la vida para mí hoy? y yo siento que hoy la vida en esta ampliación de conciencia tiene que ver con una vida que ya excede lo planetario para ser cósmica o sea hoy siglo XXI sabemos que el universo contiene en sí mismo infinitas formas de vida entonces pasar de una conciencia individual colectiva planetaria cósmica ¿no? sí es hermoso es muy hermoso es que la vida es hermosa la vida es un gran misterio es hermosa y hemos logrado avanzar muchísimo yo siento que somos en este planeta el top de la evolución de la vida es increíble lo que hemos hecho como especie somos realmente bueno hijos de las estrellas como dice Rolando Toro y sentir esa conexión y sentir que hoy no hay un ser vivo como cada uno de nosotros o sea esa individualidad única que que es un milagro que es una maravilla y que en realidad en general hay muchos potenciales para desarrollar todavía sí sí porque si tú bien dices que el ser humano somos bueno estamos al servicio de la vida y podemos hacer cosas realmente maravillosas también podemos hacer cosas realmente desastrosas que es esa otra parte que tiene que ver con la vida que la vida no es solo hermosura sino que hay esas dos fuerzas y a mí lo que más me gusta de la educación biocéntrica es esa inclusión en la que todo se presenta a la luz así es así es estamos en un tiempo de viviendo esta paradoja ¿no? de una sociedad absolutamente distópica y al mismo tiempo yendo hacia una unidad ¿no? hay muchísimos seres maravillosos caminando y trabajando por el amor por la paz yo pondría más el acento ahí porque los horrores ya los conocemos entonces ¿qué transformación podemos hacer ahí? sobre todo con nuestros niños con nuestros adolescentes creo que que nuestro trabajo porque de abuelas porque es bonito sentir que uno es abuela de la vieja tierra y abuela de esta nueva tierra tenemos la memoria los que somos de mediados del siglo pasado de esta transformación los niños ya vienen con otro chip pero nosotras que somos así como esa bisagra entre un mundo y otro yo la verdad me siento con mi nieto Mateo como Vilma pica piedra criando a copetín sónico y tratando de no parecer un dinosaurio y ponerme más o menos a tono pero bueno hay mucho por aprender si vos hoy me preguntás vos que sos yo soy un aprendiz de este mundo tan nuevo pero conservando los valores la ética eso que nos hace tan humanos y que creo que es lo que debemos rescatar poner otra vez en valor creo que nuestra crisis definitivamente es moral ¿no? entonces la educación biocéntrica conecta con la vida con la ética con una conciencia de cuidado de respeto de considerar al otro como un legítimo otro como dice Maturana y eso lo logramos a través de nuestros vínculos o sea es ahí donde nos ponen a prueba cuando hay un otro porque cuando uno está solito es maravilloso la cuestión es cuando hay un otro y ese otro no opina como yo bueno ¿cómo se resuelve? y en eso yo creo que la educación biocéntrica aporta muchísimo muchísimo claro es que la metodología desarrollada por el método integrativo biocéntrico es la practicidad de toda la teoría maravillosa y la filosófica o sea política o sea toda esa teoría que dices wow qué bonito cómo se pone a la práctica pues de repente la educación biocéntrica tiene un método un modelo teórico y tiene un método integrativo biocéntrico el MIP que se le llama que pone todo eso que dices cómo vamos a hacer para que eso se plasme pues resulta que lo tiene y a mí para eso para mí eso es la gran bendición de poder llevar un método que hace más de 40 años que ya está probándose que funciona en todos los ámbitos en el ámbito empresarial en el ámbito educativo de escuelas de instituciones de asociaciones político o sea en todos los lugares así que realmente sí entonces cuéntanos un poquito cómo está pensado el cuarto congreso porque el tercero se hizo online ¿no es así? el tercero se hizo el tercer congreso fue online entonces sentimos que necesitábamos convivir necesitábamos reunirnos y compartir en un ámbito más distendido en contacto con la naturaleza entonces elegimos un lugar en Mendoza que es Cacheuta que es un lugar precioso con bajada al río montañas un ámbito distendido para poder compartir estos temas de interés que van a surgir de un pre-congreso porque lo que decidimos es que esta vez el programa del congreso iba a ser una construcción colectiva va a ser una construcción colectiva entre pared ¿no? entre somos todos aprendices entonces preguntan ¿quiénes van a ser los expositores? no sabemos si va a haber expositores lo que sí va a haber es un un encuentro en conciencia de todas las personas que estén interesadas en realizar una acción transformadora desde lo biocéntrico ese encuentro va a ser el 10 de junio por Zoom gratuito es una invitación especial a todos nuestros amigos y compañeros europeos porque si bien es latinoamericano la idea es escuchar la mayor cantidad de voces y experiencias posibles porque bueno esta transformación está aconteciendo en todo el planeta entonces sería bueno escuchar cuáles son sus intereses sus sueños sus anhelos cómo piensan o pensamos que esto esta situación se puede revertir cómo podemos empezar a hacer pequeñas acciones en nuestro día a día para establecer este paradigma biocéntrico entonces el día 10 el día 10 está pensado que sea un encuentro abierto con todas las personas que quieran participar me imagino que organizado con círculos de cultura o así vamos a trabajar con círculos de cultura con las dinámicas propias de la educación biocéntrica así que a las personas que no no lo conocen va a ser una experiencia nueva bien bonita de ver cómo trabajamos biocéntricamente cómo es posible que aunque seamos muchas personas todos tienen la posibilidad de hablar de expresarse entonces a partir de ahí ya de acuerdo a los temas que las personas van incluyendo en el formulario de inscripción bueno ya están como los ejes planteados de lo que vamos a charlar ¿no? ¿será un encuentro de todo el día Mariela? ¿o cómo está pensado? no, no creo durará dos horas tres vale eso estamos la universidad biocéntrica va a estar a cargo de de ese encuentro claro así que supongo que será todavía no está definido pero dos tres horas vamos a a poner el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo para que todas las personas que tengan interés en participar puedan hacer un clic y ya entrar dentro del formulario de inscripción para esta prejornada del precongreso para poder participar porque yo recuerdo maravilloso yo recuerdo que en el 2017 se hizo la carta de intenciones no me acuerdo exactamente el nombre porque el estatuto el estatuto el estatuto el estatuto de educación biocéntrica y Dios mío fue tan maravilloso todas las personas que estábamos allí que éramos un montón de personas con todas las personas hablando en círculos de cultura escuchándonos pasándonos el micro de una manera ordenada pacífica amorosa dialogante se consiguió todos los ítems del estatuto que luego terminaron haciéndose bueno en los que yo participé con la con Laura con Laura del piano estuvimos las dos trabajando la síntesis que se había recogido y fue algo realmente maravilloso con tantísima gente poder hacer algo tan concreto y tan sintético y esta es la gracia en realidad de educación biocéntrica que todas las voces son escuchadas todas que eso es lo que nos maravilloso entonces déjame mirar porque tenía alguna pregunta más para participar en el congreso ya no en el precongreso porque vamos a poner los enlaces y tal y cual para participar en el congreso ¿se están abriendo ya las inscripciones o cómo cómo está previsto? Ya están abiertas las inscripciones ya están abiertas en la página de facebook o de instagram de que figura como cuarto congreso biocéntrico está el formulario de inscripción están los links así que desde ya que se pueden estar inscribiendo vamos a ponerlos también aquí abajo estamos esperando a los españoles a los italianos a los alemanes a los ingleses así un representante representantes europeos que nos cuenten que sueñan para para sus lugares en este próximo año como qué transformaciones quisieran ver entonces están todos invitados genial genial bien pues ¿quieres decir alguna cosita para todas las personas que nos están escuchando? yo quisiera de corazón invitarlos a participar porque creo que es un momento donde todas las voces son importantes y porque esta nueva tierra requiere de nuevos acuerdos que acordemos nuevas formas de relacionarnos entonces creo que va a ser una gran oportunidad para trabajar en fraternidad en colaboración siendo tolerantes pacientes solidarios para los que hacen biodanza yo siento que este congreso va a ser un minotauro porque vamos a estar conviviendo tres días doscientas cincuenta personas entonces va a estar muy interesante vamos a tener la posibilidad de escuchar diferentes opiniones vivencias experiencias de esta pospandemia aportar soluciones concretas ideas innovadoras y bueno una nueva manera de pensar el mundo y llevarlo a la práctica que esa es la función maravillosa de educación biocéntrica o sea generar todo un clima de aprendizaje de desarrollo para que terminemos haciendo acciones transformadoras bueno ese yo creo que va a ser nuestro compromiso de corazón para las personas que estamos trabajando en este encuentro ya ya empezó ese proceso de transformación de en lo personal tratar de convocar a la mayor cantidad de personas que uno considera hermosas maravillosas y biocéntricas aunque ellas no lo sepan no conozcan qué es lo biocéntrico la aceptación de las diferencias el resaltar nuestras coincidencias y en comprometernos a que esa acción transformadora de verdad se lleve a la práctica o sea creo que podemos generar una masa crítica bien interesante que podamos ver sí sí de verdad no no totalmente que podamos ser el treceavo mono de la yo creo que sí que lo estamos siendo entonces reconocernos en nuestras capacidades y en nuestras posibilidades y ponerlas en marcha porque si no todo queda en un discurso muy bonito palabras hermosas mucha literatura que uno repite pero que no es vivido entonces cuando uno habla de su vivencia cuando habla de corazón cuando habla desde un lugar de humildad y se proponen acciones que que no implican grandes cambios o sea no vamos a revolucionar el mundo si mi espacio si mi familia si mis amigos si mi lugar de trabajo si mi relación con la naturaleza con mis plantas con mis animales con la vida de eso se trata de una mayor conexión con la vida absoluto y bueno ese sería mi mi invitación de corazón pues queda aquí queda aquí en el corazón y estamos seguras que va a quedar en el corazón de las personas que nos van a escuchar y desde aquí invitarlas a participar de esta construcción colectiva tan hermosa biocéntrica donde tenemos la vida al centro así que te agradezco muchísimo Mariela tu disponibilidad y seguimos seguimos al frente anunciando ya que vamos a tener nuevas entrevistas de Verónica Vergés y Verónica Vergés una mujer extraordinaria chilena que con su hija Valeria desarrollaron una extensión que se llama integración afectiva de la familia que nos parece importantísimo hoy abordar ese tema Estela Piperno directora de la escuela de Carlos Paz de Beodanza que está desarrollando un proyecto de una comunidad biocéntrica en Tanti en Córdoba desde hace cinco años con resultados extraordinarios que tendríamos que replicar bueno y vamos a ir sumando así personas que tengan esa experiencia que nos puedan compartir su aprendizaje su desarrollo cómo lo han llevado adelante cómo está haciendo hoy esos proyectos pues aquí estaremos esperándolas gracias 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 por todo lo que aportás amor y servicio como dice usted amor y servicio un abrazo un abrazo un abrazo grande y gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.